2.000 millones de pesos adjudicó el Gobierno Nacional luego de la gestión de autoridades locales de Mogotes, con los cuales se logró el inicio de la pavimentación del kilómetro 1.1 en la vía de entrada al municipio. Esta obra es el inicio del final de la pavimentación de la vía que comunica a los mogotanos con San Gil, la cual había quedado inconclusa desde hace varias administraciones. Es una obra que permitirá el desarrollo de Mogotes en la parte turística, en el desarrollo agropecuario, en la llegada de todos los mogotanos que siempre han querido finalizar su llegada a su municipio de la mejor manera. Esto es lo que nos permite darle desarrollo al municipio y nos permite el día de hoy cumplir con lo que se había prometido dentro del plan de desarrollo del municipio, que era finalizar esta obra para todos los mogotanos. En el 2013 se vinculó a la consecución de recursos para vías, los alcaldes y los consejos municipales de Unzamo, y con ello se logró que en los próximos meses se adjudiquen 2.000 millones de pesos más para el pavimento de un tramo de la vía Mogote-San Joaquín.